Este jueves, la más completa diversión llega a la familia venezolana de la mano de la bella Maite Delgado. ¿En quién buscan apoyo los niños cuando su mamá los regaña? En su hermano mayor. ¿En sus hermanos mayores? ¿Está en la pizarra? ¡Sí, señor! Los primeros demostraron gran precisión al ganar sus cuatro millones. ¿Y tú dijiste? Mujer bonita, por 14 puntos o más, ¿qué dijo la gente? ¡Sí, señor! Familiarmente divertido. ¿Qué dice la gente? Este jueves a las 7 por Derevisión.